Conocí a una chica de Argentina Muy bonita, vive en Asunción En mi pecho dejado una espina Una daga aquí en mi corazón Yo le dije contigo me caso Voy a México, regreso al mes Le di un beso y le estreché un abrazo Y a mi regreso ya no la encontré Me dejó chupando mate y terere Porque la ingrata con otra se me fue Me dejó chupando mate y terere Porque la ingrata con otra se me fue Me dejó chupando mate y terere Porque la ingrata con otra se me fue Me dejó chupando mate y terere Porque la ingrata con otra se me fue Cumbia, 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 cumbia Báilalo bonito La vieron por la ciudad del este Cuando iba rumbo hacia Brasil Cabizbaja atravesaba el puente Una tarde por el mes de abril Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien linda morena Tu cariño no sirve pa' na' Ahí mismo se ahogaron mis penas En las aguas del río Paraná Y me dejó chupando mate y terere Porque la ingrata con otra se me fue Porque la ingrata con otra se me fue Y me dejó chupando mate y terere Y me dejó chupando mate y terere Porque la ingrata con otra se me fue Me dejó chupando mate y terere ¡Por favor! Míralo, míralo, míralo Eso, y esto se melea, sabrosito Y otra vez, ay, ay Gózalo, gózalo, gózalo bonito Y te vino el sabor El obel es sabroso Y el ritmo Desde Monteverde, Veracruz Él es chay, chay, chay Y sus teclados Gózalo, gózalo Me dejó chupando mate y terere Porque la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y terere Porque la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y terere Porque la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y terere Porque la ingrata con otro se me fue Gracias por ver el video